Música Música Me acomodo La mochila mas pesada Recuerdos ingratos Lamentan la presencia Esa oscura sombra Me acechaba Pero ahora estoy Abrazado A esta ilusión que Música 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 La ilusión es que me condena Me sentimos llegar Una ilusión es que me condena Amanecí con ganas de pelear el grito En barra padeando con nuestro portuano en el caja Aguantando morenones de los ornites Limpando del cielo a la libertad Abrazado a esta ilusión que me condena La ilusión es que me condena Tu ojo La ilusión es que me condena La ilusión es que me condena La ilusión es que me condena Me sentimos llegar La ilusión es que me condena La ilusión es que me condena La ilusión es que me condena Me atrapa una vez más Me haciendo llegar Me haciendo pregar Me provocará Me atrapa una vez más Una vez más